Hola mi gente bonita, soy Duque y estamos acá con la gente de The Medicine que me está haciendo una entrevista, se viene mi disquito, muchas gracias a The Medicine, muchas gracias a ustedes siempre por estar. ¡Hole! ¿Qué pasó? Muy buena, Duque. ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, tranquilo. Arrancándole ya. Ah, claro. Lo primero que quería decirte es que, o sea, me voy a presentar porque claro, no me conoces, yo a ti sí, pero tú a mí no. Yo soy José Trives, soy parte del equipo de The Medicine y vengo a hacerte un par de preguntitas y todo esto, todo del álbum y demás, no se va a ir todo de madre ni nada, todo muy tranquilito, muy guay, para que estés cómodo y que salga... A tomar por culo, que yo no tengo ningún problema, que me preguntéis lo que vosotros queráis. Vale, vale. Me parece bien, tío. ¿Estás contento por el álbum o qué? Tío, que estoy flipando. Sí. No quiero mentiros, estoy flipando, tío. Una mezcla de ansiedad con alegría, nervios... Tú sabes. Yo quiero decirte que yo también estoy flipando, lo he escuchado como 200 veces hoy y me estás flipando el álbum, tío. O sea, me parece una pasada, tío. Me parece una pasada, de verdad. Y cómo surgió la idea de lanzar un segundo álbum y todo eso. O sea, me gustaría saber un poco cuál fue el proceso de creación de este fin del mundo. Yo creo que venía un poco de la mano de... Bueno, yo saqué 24 el año pasado, que para mí no es un disco, es un EP. Y justamente 24 era una recopilación de todos los temas que yo había hecho, ya sean algunos de freestyle, otros estando de gira en algún país. Y otros... Eran temas que estaban sueltos, no tenían nada que los una, ni sonido, ni espacio-tiempo, ni estética, nada. Y eran canciones que, si yo no las sacaba en ese momento de esa manera, tal vez nunca vean la luz. Y dije, bueno, viene mi cumpleaños, 24 de junio, me doy un gusto, saco música, que es lo que más me gusta hacer, y de paso lo comparto con la gente. Después pasó que, bueno, uno no maneja cómo le llega la información a los demás, y de repente la gente como que lo tomó como un disco mío, como fue Super Sangre Joven 1, y lo juzgaron de esa manera. Entonces siento que se abrió un bache en el cual decían, ¿qué onda el Duki? El Duki está quedado, el Duki... Y empecé esta disyuntiva, y en realidad era eso, yo solamente quise sacar ese disco porque era una recopilación de temas viejos que yo había hecho para divertirme. Y bueno, dije, es hora de mostrarle al mundo en qué momento estoy, en qué lugar estoy en mi vida. Y decidí tirarme a hacer un disco porque quería... Creo que el disco para un artista es como tratar de dejar la vara lo más alta posible, ¿no? Es como pelearse con uno mismo y ver cuál es el nivel de autoexigencia que uno puede mantener, sostener y cumplir, ¿no? Porque por ahí uno proyecta mucho más arriba de lo que puede y a veces no llega a la meta que buscaba. Y fue eso, tratar de encontrar un Duki más profesional, tomándose más en serio todo lo que hace, y enfrentarme a hacer un disco sabiendo que hacer un disco conlleva crear una estética, crear una historia, que todos los temas tengan un sonido parecido, que uno si bien va cambiando de mood, porque todas las canciones tienen diferente mood, siempre siguen en la misma atmósfera, ¿entendés? Como que no se sienta que es otra banda o otra artista o otra faceta del artista. Y fue eso, fue esa búsqueda, ¿no? Algo más profesional de mi parte, maduro, y dando nivel, dando algo de categoría, digamos. La verdad es que te salió de puta madre, tío, tengo que decírtelo. Bueno, una cosa que te quería, a raíz de esto que has comentado, o sea, tú eres un artista muy versátil, no es algo que lo diga yo, o sea, lo dicen los críticos musicales, lo dicen a raíz de tu primer álbum de Supersangre Joven, pero al mismo tiempo dentro de tu tracklist veo como temas que son muy diferentes entre ellos, y me gustaría saber cómo de difícil es cambiar el mood y hacer un tema como Sol, y luego juntarte con Pablo Chile, con Neopistea y demás, y montarte una locura absoluta como es el de 50-50, ¿cómo puedes hacer esas dos cosas tan diferentes? ¿Cuál es el mood? O sea, ¿cuál es lo que haces? Yo creo que tiene que ver con mi melomanía y mi gusto por la música, que es hiper amplio, es multigénero, o sea, yo puedo estar escuchando ahora una bachata y después escuchar un tema de Trapezá, y después escuchar un rock de los abuelos de la nada, y después escuchar cualquier cosa. Entonces, partiendo de esa base y cómo me inspira a mí la música y lo que me genera, para mí es mucho más fácil ir y hacer Sol y 50-50 que ir y hacer 50-50, y después tienes que hacer todos los temas parecidos a 50-50, ¿entendés? Y tiene que ver más que nada con la impronta musical que tenga en el momento, ¿no? Con cómo vibre o en el mood que esté. Cuando hice Sol, lo estaba haciendo con Larita, que la amo, Larita, te mando un besito, y de repente el punto de conexión musical con Lara es muy distinto al que voy a tener con Neopistea, con Novi, con Pablito Chile, es otra sensibilidad, otro tacto, otra forma de componer, de crear la música, otra forma de armonizar con su voz, porque ella tiene una voz hermosa, súper noble, fina, ya a veces tengo ese momento que estoy todo podrido, y a veces es como más tranquilo, ¿sabes? Entonces, es parte de eso, ¿no? También de la capacidad de mutar según la ocasión. De hecho, yo te veo súper cómodo en instrumentales que sean así con toques un poco de rock, como en la colaboración que tuviste con Bad Bunny en su disco, o en el tema de Sol, este mismo, la segunda mitad, cuando haces eso que tú dices con la voz, o en el tema de Muriéndome con Kea, por ejemplo, también, o sea, te veo súper cómodo con instrumentales de guitarra y demás. ¿Tú crees que también, o sea, compartes esa sensación de comodidad, o crees que no deberíamos acostumbrarnos a ese Duki tan desgarrado, por así decirlo, tan de pedal de voz? La verdad es que a mí siempre me gustó el rock, de hecho, mi primer amor con la música, sí, fue por el rock, mi banda preferida, Linkin Park, Fall Out Boy, soy muy fanático de las dos, a muerte, y siempre tuve ganas de tirarme como para el rock. Lo que pasa es que, bueno, un ejemplo que doy siempre, que estoy usando estos días, es el disco nuevo de Puchito, ¿no? De Tangana. Y voy a citar de nuevo la frase que me dijo él, porque yo me acuerdo que hace dos años que estábamos en Miami, me dijo, venga tío, que yo no quiero ser un rapero, yo quiero ser Marc Anthony, me dijo. Y yo lo miré al cabrón y en el momento entendía a lo que se refería, y él buscó una evolución musical para lograr ir al género o al lugar donde quiera y sonar bien, sonar nítido, sonar pulcro, ¿entendés? Y hoy en día, de repente, escuchamos el disco nuevo del Puchito y es una mezcla analógica, digital, hermosa, donde él ya encontró cuál es el mood de su voz, cómo ponerla, Drexler cantando con el estilo de él, que lo escuché y decía, ah, es Tangana, pero con la voz de Drexler. Creo que tiene que ver con eso. Yo hasta que me subí un tema de rock y pude decir, o sea, usé esa voz porque era lo que más me acercaba a un estilo parecido al rock, que me dé comodidad, sin tener necesidad de entrar rapeando, ¿no? Entonces es como eso, buscar ese trabajo que hay que hacer en la voz para llevarlo más a lo cantado y que suene bien y que quede lindo con los instrumentos, con la batería, la guitarra, el bajo. A mí personalmente Sol es el tema que más me gusta de todo tu álbum, además. Y un poco en eso, en relación a esto, o sea, en cuestión de un año y medio, o sea, desde que sacaste Supersangre Joven en noviembre de 2019, has lanzado dos álbumes y has lanzado un EP también, el de 24. Pero es que al mismo tiempo has seguido lanzando sencillos, en solitario, colaboraciones y todo esto. ¿Cómo llevas lo de coger y doblar el trabajo, sabes? Estar trabajando en un proyecto y al mismo tiempo estar trabajando en singles, en solitario y todo eso. Es como jugar la Champions y la Liga, ¿sabes? O sea, fin de semana y entre semana, ¿no? O sea, ¿cómo llevas eso de tener que hacer tanto trabajo al mismo tiempo? La verdad es que lo llevo bastante bien, es algo que a mí me gusta. También siento esto de que si estás jugando, ¿no? Como que ya estás como caliente, digamos. El cuerpo ya está caliente, está preparado, entonces como que no salís de ese mood. Lo peor es que yo por ahí estoy haciendo mi disco y en el medio voy y me grabo unos feet todos y es como entrenamiento, es como cargar key, ¿entendés? Para después ir y romperla en mi disco. Entonces, a mí la verdad que no es por sonar egocéntrico, pero no me cuesta tanto hacer música, ¿entiendes? Obvio que a todos nos cuesta, a veces la inspiración a veces no está, pero yo lo veo desde... Estoy tan desarraigado al hecho de meterme al estudio y generar un hit o generar algo que está esperando la gente que solo me meto y me divierto. Entonces, mientras yo estoy trabajando en mi disco super pro, tranquilamente puedo ir a algún amigo, caigo, pum, y me estoy grabando otro tema y después me grabo una colaboración y todo me sirve para sumar a esa energía, a ese foco que le tengo que dar al disco, porque es donde después desembarca todo lo que estoy generando, ¿no? Entonces, para mí es como... Es algo piola, no lo veo así como una exigencia, lo veo más como estar entrenando mientras estoy haciendo el disco, ¿no? Y tú cuando quieres grabar un tema, ¿tú eres más de coger e ir al estudio una tarde y directamente escribir el tema ahí con la producción y todo esto? ¿O eres más de me lo voy haciendo en mi casa tranquilamente, luego voy al estudio, me grabo algo, lo pruebo, lo tiro, lo pruebo otra vez? ¿Cuál sería tu proceso en ese sentido? A mí me empezó a pasar que hace ya como un año o dos, ponele, que no puedo escribir, pero por el hecho de que cuando me siento escribir me mata tener que elegir cuál es la primera oración, cuál es la primera barra y cómo seguir. Entonces opté por directamente ir al micrófono de una, que me pongan el tune o que me pongan el beat y empiezo a rapear. Y empiezo a improvisar y voy buscándole la vuelta. A veces me salen pedazos largos, a veces voy de a una barra, a veces se me ocurre un estribillo, una melodía y la uso, y después mientras tanto le voy cambiando la letra. Pero yo voy directamente al estudio, cuando estoy en el estudio le digo, prendeme el micro y voy de uno al micrófono. Y ahí pasa. Digamos que como que voy escribiendo en mi cabeza un poco. Y es eso. Fue igual arrancar por los estribillos, pero por un flash de que yo siento que es lo que me va a decir también de que va a hablar el tema y me va a dar como el mood del tema y la melodía madre del tema. Entonces como que es ir a escuchar el vídeo y empezar y hacer una melodía. Cuando tengo la melodía le empiezo a rellenar con palabras. Claro, en lugar de pensar una temática y todo esto y ponerte a escribir sobre una temática y todo esto, tú vas un poco, lo dejas fluir y que vaya la casa volando. Por ahí tenés una temática, ¿no? No sé, por ejemplo, la última vez. Pum, y sabes que hablar de la última vez. Es la última vez. ¿Entendés? Y así, digamos, es como ese flash. Has mencionado también que te pones a veces a hacer un poco de freestyle en el micro cuando vas a grabar un tema y demás para probar. O sea, ¿qué dirías que queda de aquel Duki que hacía batallas en el quinto escalón allá por 2015, 2014, en comparación al de ahora? O sea, ¿qué queda de aquel chaval que empezó en aquel mundo de las batallas y demás y de freestyle? Absolutamente todo queda. Hoy soy la mejor versión que puedo ser de ese Duki que era en esa época. Y sin ese Duki de esa época no sería quien soy. Y yo estoy rapeando, improvisando todo el día. O sea, me la paso haciendo freestyle. Y creo que parte de cómo me fue en mi carrera y todo dependió de la base que hice yo aprendiendo a improvisar, aprendiendo en las batallas y toda la vaina. De hecho, una de las cosas que más me gusta de Duki como artista es que eres un referente dentro del trap argentino. O sea, los números hablan por sí solos. O sea, dentro del trap argentino y dentro del trap de habla hispana eres una de las personas más potentes dentro de la industria musical. Y aún así, aún teniendo este éxito y demás, todavía sigues colaborando con artistas emergentes, sigues ayudando a gente a que crezca un poco dentro de la escena. Y eso no es algo que hagan muchos artistas. Muchos artistas cuando llegan a un top directamente se dedican a colaborar con otros artistas que están en el top. Pero tú no haces eso. Tú te mantienes humilde, te mantienes en tus orígenes y todo eso. ¿Por qué? O sea, ¿cómo te nace esa actitud que tienes respecto a la música y respecto al resto de artistas que no son tan conocidos como tú, por ejemplo? Yo creo que son dos factores fuertes. El primero es justamente mi gusto por la música, que hace que yo de repente escuche un tema, lo flipo, y no me importa de quién es, ni cuánto éxito me va a dar, porque no pienso en eso. Lo disfruto demasiado y me pasa que no puedo parar de escuchar el tema. Y digo, fue, le voy a hablar al cabrón. Y le hablo y le digo, venga tío, joder, que tengo tu puto tema en bucle y me molaría hacerle el remix. Y bueno, y generalmente nace así, o porque me gusta mucho cómo rapean, el estilo que tiene, y les hablo directamente. Y el segundo factor es que todos estos artistas que mencionás vos, que están en crecimiento, tienen hambre, ¿entendés? Y a mí me hacen sentirme fresco, me hacen volver a sentir que hago esto porque estoy buscando lo que me motiva, lo que me gusta, ¿entendés? Me hace sentir que volví a arrancar, que tengo 18 años de nuevo, y lo ves a los cabrones esforzándose, dando todo por pegarse, como se dice. Y me encanta compartir eso y que me contagien esa energía también. Es re lindo. Y bueno, y claramente tampoco voy a negar que a mí me ayudó. O sea, no por ahí gente del género, pero todos mis seguidores, toda la gente que me sigue, a mí me dio una re mano. Yo sé que hoy en día estoy como estoy y donde estoy por el amor que me tiene la gente. Y es como también un poco decir, bueno, si el mundo se acomodó de manera tal que a mí me sucedió algo lindo y algo que está re bueno, lo mínimo que puedo hacer es mover mi energía para hacer que a los demás le pasen cosas lindas y buenas. Es un poco eso también. Eso está genial, la verdad, tío. Volviendo un poco al álbum, que te quería hacer una preguntilla antes, ¿hay algún tema en especial al que le tengas un cariño por encima del resto? ¿O todos tienen el mismo amor para ti? La verdad que todos tienen el mismo amor para mí, pero bueno, me pasa que Luna me gusta mucho, Luna con Asam, porque lo disfruté mucho grabándolo y me gusta el mood del tema, la energía que transmite, no sé, me gusta mucho. Y en cuanto a dificultades de elaboración, ¿cuál dirías que ha sido el más complicado de todos? Y creo que I don't know, porque I don't know es un tema que yo hice el estribillo en 2018 y no vio la luz hasta recién ahora, porque el problema es que no le podía meter los versos, no sé, me ocurría qué decir. Yo el día que lo hice estaba en ese mood desgarrado, llenando, y de repente tenía que volver a esa situación y a volver a sentirme así, y nunca me iba a volver a sentir así. y fue decir como, bueno, fue listo, vamos a ser profesionales, me voy a montar, me voy a poner verso, letra, lo que tenga que ir y lo vamos a cerrar. Pero sí fue el que más costó. Y respecto a Supersangre, joven, que es tu primera referencia a esta nueva referencia, ¿en qué dirías que se parecen y se diferencian ambos álbumes? Bueno, se parecen en la búsqueda musical, se parecen también en energía, es como de nuevo Duki tratando de mostrar lo que puede hacer y la capacidad que tiene, y se diferencian en varios aspectos, seguramente mi maudez, mi estabilidad emocional, mi profesionalismo, mi responsabilidad, va más que nada linkeado a eso, creo. Y ahora que ya has sido el rockstar y demás, ahora eres el chico estrella, has llegado a lo alto de tu carrera musical, ¿qué dirías que viene ahora? O sea, ¿cuál es el siguiente paso que querrías dar dentro de tu carrera? Estoy inclinándome un poquito para el lado del reggaetón, el dancehall, todas esas vainas. Muy probablemente hago un trabajo de un par de canciones, tal vez un EP de ese mood, y después volveré a las andadas mías, como siempre. Pero bueno, también tratando de reinventarme un poco y de divertirme siempre, ¿viste? Y nada, también por ahí mejorar, crecer un poco tal vez, ahora estoy como tratando de mejorar también mi voz, la parte de mi canto, toda esa data. Estoy mucho mejor de la voz, antes tenía la voz totalmente rota, hablaba fónica directamente, y nada, creo que es eso también. Estén atentos, que todavía tengo que ir a cerrar el Palacio de Vista Alegre, que todavía no me dejan. Les mando un beso, un abrazo enorme, y escuchen desde el fin del mundo, y sigan a The Medicine, you know.